Bienvenidos a Super Multicomputadoras, donde hacemos los equipos tan grandes como nuestro nombre. Estamos aquí en Super Multicomputadoras y se encuentra conmigo mi amigo Luis Villagrán, que es experto en cómputo. Luis, ¿qué tienes ahí para nosotros? Mira, aquí en Super Multicomputadoras tenemos equipos muy interesantes, desde una computadora armada hasta una computadora de marca. Y en este caso, esta es la computadora de marca más económica que podemos encontrar. La computadora viene con un procesador Celeron, trae un giga de memoria RAM, trae 160 GB en disco duro. Está padrísima la computadora porque ya viene con el quemador de DVDs, tú ya puedes rotular los discos, es una opción muy padre. Viene con salida de 5.1 canales, lo que nos permite en un momento dado conectarle estos sistemas de audio de 5.1. Es muy padre la computadora porque en este precio tan bajo que ahorita vamos a platicarles de él, ya viene con los programas originales. Ya trae el sistema operativo original, trae procesador de palabras, trae el antivirus, trae juegos y trae sobre todo el reconocimiento de voz que es una opción muy muy padre. Y en este caso la computadora nos la llevamos a casa por únicamente 3.900 pesos. Oye Luis, pues es un super precio, ¿no? Sí, la verdad es que es muy económica, Super Multicomputadora se especializa en eso, en darnos precios muy muy bajos. Lo que vale la pena de la computadora en este momento es que tú puedes escoger el monitor que quieras. El precio, 3.900 pesos, es del CPU. Y en este momento escogemos el monitor que quieras. Te la puede llevar con este monitor de 19 pulgadas, con este monitor de 15, con aquel monitor de 26 pulgadas. Entonces, tú puedes armar la computadora. Algo muy curioso es que puedes armar tu computadora de marca, ¿no? Claro, y según este pues también mis necesidades. Si yo la quiero para mis hijos, para hacer alguna tarea, o para mí como mamá de casa ya escojo el monitor que yo requiera. O incluso se puede usar también para oficina. ¿Tiene una capacidad así? Efectivamente es, para lo que la podemos utilizar, 3.900 pesos el CPU con todos los programas originales, aparte el monitor. Que eso aquí en Super Multicomputadora. A ver Luis, me platicabas de un sistema de audio, ¿cómo cuál me puedes sugerir? Mira, ahora las nuevas computadoras tienen salidas de 5.1 canales, lo que nos permite conectarle lo que conocemos como teatro en casa. Este fabuloso teatro en casa de Logitech está muy padre porque son cinco bocinas y es un subwoofer. Este tiene una potencia de 70 watts. Se oyen padrísimo, la verdad es que vale la pena. Y en este momento nos vamos a llevar a casa por 899 pesos. Es un preciosazo, la verdad es que vale la pena. Y solamente aquí en Super Multicomputadoras.